Tiene Facundo, se manda sobre la izquierda a Boston River. Entregaron la pelota para ubicación de Alberti. Alberti le tiró unos cuantos metros más atrás para el Hormiga. Y el Hormiga soltó por la derecha para Costa. Costa pensaba en Villa, ahora se arrepentió. Y se la devolvió a la Hormiga. La Hormiga recoge la bocha con el partido 0 a 0. Y en exactamente 11, la primera parte, va soltando para Costa. Costa hace un enganche para escapar de Alonso. Y entregar hacia la mitad de la cancha. Donde viene recogiendo nuevamente Alberti. De este para la ubicación de Guzmán. Y Guzmán para su golero. Silva, obligado a salir con el pie con la derecha. Viene entregando por debajo para Alberti. Alberti se la devuelve a Silva. Saliendo Boston River desde el fondo. Ahí le entró Silva, se cayó, la regaló. La robó Alonso. La jugó para Gargano. La tiraron sobre la izquierda. La busca Peñarol por derecha. Vino para Cepelini. Cepelibro para el centro. Genario, tiene el Canario. Está bien el gol, Beatriz. Gol. 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 De Peñarol. Lucas Beatriz. Apareció el argentino en el corazón del área. Era una jugada que por derecha vino el centro hacia el área que elaboró Peñarol. La pelota le quedó para el Canario que intentó recepcionar para él. Le pegó en el pecho y ahí estaba bien atento Beatriz. Con los ojos bien abiertos y bien despiertos para notar el tanto de apertura. A los 12 minutos de la primera parte, Peñarol llega a la punta del torneo. En la salida de Boston River que se equivoca desde el fondo primero con Silva. Tirando un pelotazo luego que se cae. La robó Alonso. Les dije la pelota. Vino por la derecha. Un esférico que llegó para la ubicación de Cepelini. El centro. La recepción defectuosa del Canario. Pero bien atento estaba Beatriz para notar la apertura. Gana Peñarol en el campeón del círculo 0. Un error en la salida del arquero. Quiso reventar pero la dejó bastante corta. Y desde ahí se genera una rápida resolución de Peñarol. Que estaba más preparado para poner la pelota en el área que Boton River para sacarla. Una situación en la que Beatriz anota el primer gol en este 2022. Un error del arquero en la salida descolocó a toda la defensa de Boston River. Que en el retroceso empezó a mirar cómo seguía la jugada. Y cómo la trabajó muy bien Peñarol. Con Álvarez Martínez. Con Cepelini mintiendo ese centro. Y cuando parecía que la resolvía Máximo Alonso. Había parado la pelota. Le quedó un poco larga. Se adelantó a la situación. Luca Viatri le pegó fuerte. Inatajable para el arquero. Se pone arriba Peñarol. Un abrazo de Cololó. Port 8.90 Un abrazo de Cololó.